Mami, miedo a mí, no te merezco, me distrazaré, mami, mami, donde las montañas el cielo caiga, no me guste el aire, porque sé. ¡Suscríbete! Yo soy contigo, quedarme a tu lado Seré un destino por tu amor Por eso yo quiero Dejarme lo sano Que venga conmigo Morir en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero El vino que tiene el vino Que alegra las venas mías Que alegra las venas mías El vino que tiene el vino Que alegra las venas mías El vino que tiene el vino Que alegra las venas mías Que alegra las venas mías En la llave de oro fino Que abre puerta a la alegría En la llave de oro fino Que abre puerta a la alegría Vamos a beber una y otra vez de borracha y luego después a cantar y a bailar Que borrar vino esta noche, que no se de borracha Que no se de borracha Que borrar vino esta noche, que no se de borracha Que borrar vino esta noche, que no se de borracha Que borrar vino esta noche, que no se de borracha Que borrar vino esta noche, que borrar vino esta noche Que borrar vino esta noche, que borrar vino esta noche Vamos a beber una y otra vez de borrar Y luego después a cantar y a bailar Ahí está No salte la diligencia, que borrar vino esta noche Que borrar vino esta noche, que borrar vino esta noche Que borrar vino esta noche, que borrar vino esta noche Que borrar vino esta noche, que borrar vino esta noche ¡Gloria, gloria! ¡Gloria bendita! ¡Sevilla, primavera! ¡Gloria bendita! ¡Sevilla, primavera! ¡Gloria, la panajita! ¡Eso es! ¡Que está bailando! ¡Que no es que está bailando! ¡Que está bailando! ¡Esa niña que baila! ¡Que no es que está bailando! ¡Esa niña que baila! ¡Que no es que está bailando! ¡Que está bailando! ¡No déjame mirarme! ¡Mirante! ¡Me está mirando! ¡No déjame mirarme! ¡Mirante! ¡Me está mirando! ¡Supirada! 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 y 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